Agradecemos a Andrea Almenta por habernos dado estos separadores que nos permiten estar con el protocolo que necesitamos para poder compartir el piso. Totalmente, ayer la teníamos aquí en una nota, bueno divina Andrea que siempre nos atiende tan amablemente, pero hoy va de ropa, de pilcha, de indumentaria y de todas las cosas lindas que podemos encontrar. Totalmente, Andrea. Hoy les traje dos propuestas en las cuales combino las estampas divinas que amo y nos tenemos que animar como mujeres a usarlas con prendas más lisas. Entonces son looks cómodos, coloridos, pero que bueno, los podemos combinar con prendas más lisas y bajarlos para quienes no se animen a estas estampas. Yo siempre digo que las estampas de Natalia Antolín son todo, porque son en la medida justa, son únicas, traen una sola prenda de cada una, no se van a encontrar con lo mismo dos mujeres. Y también este año Natalia hizo, dentro de esta pandemia, una línea mucho más urbana y cómoda para usar durante todo el día. Porque siempre Natalia la asociamos a fiesta, evento, que también existe esa línea, pero también es una línea mucho más urbana, que yo la traje a casa a Guillermina, para que la puedan disfrutar todas las mujeres durante el día. Buenísimo. Porque son prendas cómodas, de calidad, que te las pones y sentís que te abrazan, que te las hicieron a medida para vos. Así que, en esta ocasión, el primer look, vemos a la, y le cuento a la gente de la audiencia, la modelo de Natalia Antolín, es un look de remera y pantalón tipo babucha. Ajá. Con una estampa de pájaros, flores, en colores mostaza, blancos, marrones, y súper cómoda las prendas, porque la remera tiene, es amplia, tiene musculosa, es musculosa, con hombreras. Y el pantalón es babucha, con elástico, con puño abajo. Claro, porque debemos contar eso, volvió la hombrera full. Volvió la hombrera en todas las remeras de algodón, en las remeras con mangas y sin mangas. Este es un crepe con un poquito de elasticidad y tiene, es grueso, porque es abrigado. Y en realidad lo combinamos en lore, con una chaqueta, con dos opciones en realidad, con una chaqueta negra, bomber, súper cómoda, que no se arruga nunca, que la podemos llevar a todos lados y es un clásico con cierre. O sea, si la cerramos, le metemos las manos en el bolsillo, sentimos que estamos increíbles. Y la otra opción más abrigada, ahora que arrancó el frío, es con un suéter de las pepas en color maíz, que a todas las mujeres rubias y morochas, el maíz para mí es hermoso como color. Es un suéter amplio, con manga amplia, ancha, con cuello cerrado, que lo podemos poner solo arriba, en este caso, de este conjunto, que lo levanta un montón, más allá que tiene tonos el conjunto en color maíz, entonces hace que sea súper, súper divino como uno lo ve puesto en lore. Y lo cerramos, este primer look, con unas botitas de Clara Barceló, que escucha cómo se llaman. No, no quiero el nombre, quiero el nombre. ¡Sin sombrero no hay vaquero! Unas texanas que son todo lo que está bien, 100% cuero, vienen con unos detalles, son únicas esas texanas, por la comodidad, por el cuero, es caña media, y vienen tres tonos, en negro, suelo y blanco. Y son esas inversiones que las compras hoy y las usás todo el año. no hay persona que no se pone un Clara Barcelona en local, toda mujer se lo quiere llevar puesto, porque es increíble. Y en verano lo cancherías con una falda, con un short, con una bermuda, y ahora en invierno también arriba de los chupines, arriba de las calzas, que se usa mucho la calza para usarla con camisas largas y para también tener mucha comodidad. Y es una bota que la podemos mostrar arriba del jean también. Claro, y pensaba, si vos sos más clásica, bueno, te vas a ir a la bota negra, pero este año se usa muchísimo la bota clara, la que es color hueso, blanca, viene muchísimo ese tono. Viene muchísimo, André, porque volvimos a intentar imponer en otoño y invierno estos colores claros que antes los teníamos solo para primavera-verano. Ahora se usan todo el año, por eso es una inversión inteligente. Estas botas que tienen detalles increíbles, yo estoy muy contenta con esta marca porque siento que las mujeres lo valoran cuando se lo ponen, cuando las usan, la calidad, el diseño, y tienen muy buen precio para todo lo que nos brinda la bota y son confeccionadas artesanalmente. Así que vas a casa y dices, me le decís, quiero unas sin sombrero, no hay vaquero, casi 37. Exacto, André, vos tirás todas tus indirectas para que las entiendan. Claro, muy bien. Bueno, y el segundo look, en realidad, de Lore, es una falda irregular de Natalia Antolin, color negra, que yo cuando la probé, hay una marca que no sé si todos la conocen, pero se llama Trostman, que el diseñador crea de esta marca looks muy raros, creativos, siempre tienen las prendas, la indumentaria que él diseña, tienen como formas distintas, irregulares, grandes. Son como obras de arte, totalmente, cuando vi esta falda puesta, que es así irregular, más corta, más larga, tiene mucha onda, me lo imaginé que podía ser una prenda Trostman. Es negra, tiene pico, termina irregular, pero es muy canchera, se la puede usar con botas altas, bota corta, con zapatillas, en el caso de Lore la pusimos con unos borcegos y con una blusa de bendito pie, que con esto digo levantar el color. Es una blusa que si bien el fondo es negro, es de gasa, viene forrado en la parte del cuerpo, tiene unas flores en color coral, amarillo, turquesa, blanco, que la hace con cuello escote en B, que es una belleza. Y mangas amplias, como las que yo tengo puestas, que bueno, le cuento a la gente de la radio que no me ve, es una manga Oxford, que termina amplia, que también se usa un montón, y nos permite también tener los brazos cómodos, igual tiene diseño. Así que esta opción en bendito pie, también la ponen con jeans, que queda divina esta blusa con jeans. Y nosotros, para terminar el look, le pusimos también unos borcegos, que se vienen con todo este año, y la gran ventaja que tiene este borcego de bendito pie, es que son súper livianos. No hay persona que no los levante del estante donde los tenemos en casa de Guillermo, y dice, ay, pero qué divino lo livianos que son. Así que eso nos permite estar cómodas, estar cancheras, y poder usarlos todo el día, porque es como una zapatilla. Vienen acordonados, en este caso son 100% de cuero, y acharolados, que también se viene un montón el charol para este primavera, para este, perdón, otoño-invierno. Así que con esto completamos el look, y les cuento, les digo a mis clientas, amigas, a toda la que quiera ir a casa de Guillermina, estamos de lunes a sábado, en los horarios que podemos, que es de 9 a 13, y de 14 a 18, y las queremos asesorar para que se puedan comprar lo que quieran para usar este otoño-invierno, así están lindas, tienen ganas de salir de sus casas, y pueden aprovechar para visitarnos, y comprarse lo que les sienta bien, lo que les quede cómodo, porque Nati está para eso, que trabaja conmigo, y la adoro, y también le agradezco, creo que me olvidé agradecerle, porque todos estos looks que tiene Lore, me ayuda a ella a armarlos, y la verdad que, bueno, le agradezco cantidad. La mano derecha. Es mi mano derecha, izquierda, todo. Como acá en el eco tengo mano derecha, izquierda, bueno, en mi local es Nati todo, todo lo que está bien. Le mandamos un beso, Nati. Le mandamos un beso grande, así que, bueno, muchas gracias por permitirme estos minutos, André, que me meto en informadísimas, espero que, bueno, la audiencia y los hombres se lo banquen, que hablo mucho de looks de mujeres, pero, bueno, no incorporé indumentaria más. Bueno, pero ellos quieren ir a sus mujeres felices, y esto es sinónimo de pasar por Casa Guillermina. Exacto, porque tengo la gift card que se adapta al bolsillo de cada persona. Así que para regalar o regalarse, mamá, para la cuñada, para las amigas, para las mamás del cole, nosotros le ponemos el monto que ustedes digan, porque tengo el precio y lo ponen ustedes. Así que está buenísimo para esta época, para hacer un lindo regalo. Muchas gracias, André. Por favor, vamos a recordar dónde está Casa Guillermina, bueno, las redes, todo, todo, todo. Estamos en 13659, eso es entre Rodríguez y 9 de julio. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Casa Guillermina, y muy pronto estoy abriendo mi página web, así que estamos ahí en los últimos momentitos para que también puedan virtualmente seguir con todos estos looks y estas prendas que presento y las puedan comprar vía internet. Así que, bueno, les quiero agradecer siempre a los chicos del control que me mandan estos micros para que yo los pueda subir para que el que quiera verlo le interese fuera del horario en vivo. Excelente. Gracias, André. Nos estamos viendo el viernes y Dios quiere. Gracias a vos, Guillermina. Gracias, cuídense mucho. Casa Guillermina, no se olviden. Pasen por allí, vamos al cierre. Natalia Antolín Bendito Pío Las Cepas Soy Pisaña Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659